¡Suscríbete al canal! Voy a poner un pequeño anuncio publicitario Mientras arreglo aquí la camarita Porque la malla no nos deja Pero enseguida regresamos ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 hay parador por la segunda base y otra bolita Gracias por ver el video 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 Y viene Oleb Longoria a tomar su turno. Se presenta a batir con el número 33, Oleb Longoria, espera su turno, Santiago Pérez. Viene Oleb Longoria a tomar su turnito al bat. Le dan las gracias a Mateo Chaparro. Y suben a la loma de picheo, al zurdo. Al que es seguido desde Montemorelos, Iber Cavazos. Y mientras vamos a comprar agüita, enseguida regresamos. Al capo de lanzador, por el equipo de linda vista, viene a la loma de las responsabilidades con el número 13. Eber Cavazos, en relevo de Mateo Chaparro. Cambio de lanzador, en la caja de bateo, Oleb Longoria. ¡Gracias! 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 Y hay un cambio en la Loma de Picheo. Viene Eber Cavazos al VAP. Johnny Sánchez, vamos linda vista. Eli de Castillo, dale duro OLEP. Blanca Guzmán con OLEP. Yolanda Neri con el equipo de los vaqueros. Fernanda Valero se asustó. Eli con Uriel. Connie Zapata con Zapata. Irene Medellín apoyando al equipo de Ángeles. Mari Carmen también. Jessy Castillo con Emiliano. Dulce Cáceres con Emiliano. Vamos, Emiliano, dice Fernanda Álvarez. Y Eber Cavazos está ahí en la placa. Suelta el envío. En la zona de strike. Uno y uno. Mateo Chaparro le deja las bases llenas. Volando Los Ángeles en cada colchoneta. Una bola y un strike en la cuenta de OLEP. Segundo envío. Se abre esa pichada. Ya lo tienen. Dos y uno. Dos bolas y uno strike. Fernanda Guzmán. Vamos, OLEP. Te voy a ti. Fernanda Valero, yo soy Ángeles. Soné Murillo con OLEP. Alejandra Rosales. También viene el envío en la zona. Abanica Longoria y no conecta con la pelota. Y ya se coloca en dos bolas y dos strikes. Al sonido está montado. Saliendo Cavazos del barril de pólvora en el que está sentado. Ya le pide Rorro. Suelta la serpentina. Y al sonido de one, two, three. OLEP Longoria retirado por la vía del chocolate. Cae el segundo out. Viene a la caja de bateo con el número de seis. Santiago Pérez. Este es el turno a cariño. Por ti. Y viene Santiago Pérez. Y viene Santiago Pérez a tomar su turnito al bat. Viene el envío. Arriba la pichada. La primera bola. Hay corredor por cada una de las bases. Hay dos outs. Y Santiago Pérez está con el número seis. Y espera su momento para ingresar al cuadrito. Barbie Montoya. Vamos Ángeles. Apoyando a Adrián Barbosa con el número noventa. Omar Sánchez. Arriba Ángeles. Viene el envío. Afuera la pichada. Ya se coloca en dos bolas y cero strikes. Oigan, todas las personas que están en la transmisión. No se olviden. Regálenme un me gusta en la página. O pónganle de seguir. Viene el envío de Cavazos. Adentro de la pichada. Ya se coloca en tres y nada. Tres bolas y cero strikes. Hay dos outs. Viene el envío de Ever. En la zona. Le cantan el primero. Pasando por encima del plato. Esa recta a buena altura. El primero strike. Tres y uno en la cuenta de Pérez. Siguiente lanzamiento. Abajo. Y va a perder a Pérez. Y se viene la de caballito. La número tres en los pies. De Guillo Rocha. Llegó la tercera. Viene con el número veinte. Karim García. Al bat. Y espera su turno. Kale Pérez con el número setenta y dos. Y después Emiliano Garza. Hay dos outs. Y la casa está llena. Viene el envío. Arriba la pichada. La primera bola para Karim. Su turno. Kale Pérez. Chaparro. Hay Ángel en cada base. Se prepara el pitcher. Hace su lanzamiento en la zona. Eso hay. Uno y uno. Buen pitcher por parte de Cavazos. Bajándose en la tabla. No ha podido salir en esta segunda entrada, en su parte alta, el equipo de los vaqueros. Tres por cero abajo en el marcador. Viene el siguiente envío. El segundo strike. Pichada pegadita. Pero en la zona dice Valencia. Y ya lo coloca en una bola y dos strikes. El sonido está montado. Quiere salir a ver Cavazos. Ya le pide Rorro. En la receptoría viene el lanzamiento. Arriba. Dos y dos. Para Karim García. Dos bolas y dos strikes. Hay corredores en cada una de las bases. Hay dos outs. Estamos en la parte alta del segundo episodio. Y ganando el equipo de Apodaca. Por marcador de tres por cero. Viene el envío. Haciendo swing. No conecta la pelota. Retirado por la vía del chocolate García. El tercer tercio cayó. Y de esta manera el equipo de los vaqueros logra salir. Con una rayita más en el marcador. Sin embargo dejó la casa llena. 15 lanzamientos. 15. Y le vamos al cierre del segundo episodio. Viene al bate el equipo de los vaqueros. ¡Viva! 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 ¡Gracias! 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 Y viene Arturo de Agarro a tomar su turno al bat Cerrando el segundo episodio con el número 25, el zurdo Navarro viene a poner de hit esas bolas viene el lanzamiento el primer strike, cantado lanzando Montelongo Montelongo con el número 14 en la espalda viene el lanzamiento se queda abajo esa pichada y se coloca en una bola y un strike uno y uno envío Salud Fly parece ser capturado atrás, atrás, ya lo voló y Arturo Navarro pasa por la inicial se sube la moto, pasa por segunda lo van a esperar, lo van a mandar hasta la tercera, va a quedar quieto a través de un triplete a lo profundo del jardín central despertando el equipo de los vaqueros ya conectó y hay corredor por la tercera base al sonido de cuac la puso por el jardín central Rodrigo Mercado para ver el corte tiene su turno viene Rodrigo Mercado el campo corto con el número 21 a tomar su turnito al bat al cierre del segundo envío viene el lanzamiento en la zona de strike el primero cantado para Mercado para el shortstop el equipo de los vaqueros Aldo Montelongo está en la tabla ya le pide Armando Fuentes viene el lanzamiento abierta la pichada y ya se coloca en una bola y un strike uno y uno tiene la siguiente pichada de foul y ya lo tienen dos strikes ya lo tienen uno bully dos strikes que buen juego ahorita vamos con los saluditos porque el partido está muy bueno uno y dos viene el envío haciendo su mercado le quitan mucha velocidad esa pichada abre el paracaídas y se va retirado Mercado por la vía del chocolate el primer out y viene Eric de la Rosa a la muralla a tomar su turnito al bat con corredor en la tercera y con un auto en la bolsa el equipo de los vaqueros busca despertar en esta parte baja del segundo episodio y no es que busque es que lo tiene que hacer porque si no no le va a alcanzar hay corredor por la tercera es el surdo Navarro viene el envío y lo van a mandar y lo mandan ingresa es 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 con el plato con drama y emoción en los pies de Arturo Navarro ingresa a la carrera la primera para el equipo de los vaqueros tres por uno es el marcador y Eric de la Rosa está ahí en la la caja de bateo hay un out viene el envío abajo la pichada y ya se coloca en dos bolas y cero swipes dos y nada siguiente envío de Montelongo abajo y ya lo coloca en tres bolas y cero strikes arriba la cuenta de la rosa de la muralla ya somos 200 personas en vivo viene el envío y le cantan el primer strike lanzando de arriba hacia abajo en la zona externa al límite ahí cayó el primer strike Aldo Montelongo está en la loma ya le pide a Armandito Fuentes viene el envío sale un fly y ya lo coloca en tres bolas y dos strikes tres y dos en la cuenta del bateador de Eric de la Rosa bolita por favor hay tres pelotas atrás por favor viene el envío sale un rodado hacia el campo corto de Robledo a Cerda es out el segundo cayó de Spielman hacia el Newman de Uriel Cerda el segundo out y viene Sebastián Peña con el número 18 a poner a rodar esa bola y Aldito Montelongo a fajarse en el loma de picheo ya le pide Armandito Fuentes viene el envío arriba la pichada la primera bola para Sebastián Peña con el número 18 una bola y cero strikes hay dos out y estamos cerrando el segundo episodio tres por uno ganando el equipo Angelino segundo lanzamiento de Aldito Montelongo en la zona de swipe está encantado a la altura de la barbilla una bola y una swipe es el último juego para estos pequeñitos el más importante viene el envío abajo la pichada y ya se coloca en dos y uno dos bolas y una swipe siguiente envío por parte de Montelongo sale un rodado entre tercera y el shortstop que llega hasta la profundidad del jardín de la izquierda y hay hombre por la inicial y viene Eber el surdito Eber Cavazos Eber Cavazos a tomar su turnito el back con corredor por la primera base el relevista a la caja de bateo con dos outs busca conectar de hit lo necesita el equipo de los vaqueros viene el envío en la zona de swipe le cantan el primero una pichada afuera en el límite entre lo que es y no puede ser ahí estaba esa pichada viene el envío se va el corredor va a ser el tiro a la segunda va a ser quieto safe en la intermedia y el flaco Peña está corriendo ya por la segunda esquina sin embargo la cuenta ya lo tiene cero bolas y dos strikes tiene el envío sale un rayo tremendo buena capturada por parte de Uriel Cerda quedándose con ese rayo no dejó que cayera no dejó que picara dijo esta es mía y lo pescó y nos vamos así con este drama y con esta emoción a la apertura del tercer episodio luego de dos entradas completas el equipo de Ángeles 3 el equipo de Linda Vista 1 y vamos con los saluditos Juan Benito vamos Ángeles Gabi de Flores apoyando a los vaqueros Claudia de Ramírez con el equipo Angelino Rubí García vamos Angelitos Alison Otero Blanca Guzmán y Eli de Castillo también con el equipo de Ángeles Memo Córdoba también apoyando a los de Apodaca Ana Pena vamos Karim Gloria apoyando a Ever al zurdito Mirta Palacios vamos vaqueros si se puede dice Alejandro Álvarez López Martínez apoyando Angelinos igual que Eli de Castillo Fernando Guzmán también apoyando a Chapita a Chapita a Montelongo Rosalba Martínez con el equipo de los vaqueros Igrin Luna con Robledo Gabi de Flores vamos Rorro Vera de Black Gabi de Flores apoyando a los vaqueros igual que Siria Salas Javier Pérez con el equipo de Ángeles vamos Montelongo bien facado dice Mari Vallejo ahí de Camarillo con los vaqueros Daniela Elizondo vamos Rodri te voy a ti tus papás te apoyan Dominic García apoyando a Navarro Navarro ya no toda la primer carrera Caribeña Caribeña Balam quien picha por parte del equipo Lindavista está pichando el zurdo Cavazos por parte del equipo Angelino está pichando Montelongo Guadalupe Martínez Bravo apoyando a Navarro Arturo García con Navarro Claudia de la Rosa apoyando a Eric Susi Zapata con el número 35 Blanca Guzmán con el equipo de Ángeles Ana López apoyando a Matos Chaparro Connie Zapata te voy a ti Ángeles Maribel Carmen también con Ángeles si me permiten por favor una camioneta Durango negra con placa TGF 899A está obstruyendo la salida en el estacionamiento a favor de pasar a moverla Durango negra por favor pasar a moverla seguimos seguimos con los saluditos Mari Carmen con Ángeles Eli de Castillo con Ángeles Oscar Salas vamos Ángeles Diana Lara también con los angelitos Aceret Salazar con los vaqueros Julieta de la Cruz con los vaqueros Connie de Zapata con Aarón Zapata Juan Moreno apoyando a Thor Pérez y Thor Pérez con el número 72 ese es el que está ahí en la cajita de bateo Dulce Cázares con Emiliano Pérez Karina Villalobos Guerra Deportiva vamos vaqueros si se puede Vera de Blacks también apoyando al equipo hola hola Berenice apoyando al número 35 a Zapatita Yesenia Berenice vamos Ángeles a ganar Félix Oviedo la camioneta de Durango es mía bueno ve a moverla Félix que se la va a llevar la grúa porque si no vienen las pipas y también se llevan a todos a la grúa Valeria Maldonado vamos vaqueros Marisol Rivera con el equipo Angelino viene el envío arriba la pichada para Chaparrito y ya lo coloca en tres bolas y cero strike déjame te digo que Thor Pérez es complicado porque está Chaparrito está Chaparrito y no le hay en la zona de strike sin embargo llegó el primero tres y uno tres bolas y una strike viene el envío en la zona de strike el segundo quitando ese Chaparrito se coloca en tres y dos con la cuenta llena y a lo máximo Junior Pérez vamos Calep si se puede Navarro Juan bien bateado por parte de Arturito Navarro con número 25 Yolanda Laniz apoyando a los vaqueros viene el envío haciendo swing Pérez no encuentra la pelota y Chay el primero hay un out con el número 24 de la caja de bateo Emiliano Garza espera su turno Aron Zapata viene Emiliano Nano Garza con el número 24 va a tomar su turnito al bat es el último en el orden y espera Aron Zapata abrir el line up hay un out y estamos en la parte alta del tercer episodio en la zona de picheo viene el envío en la zona de swipe que les trae cantado buen lanzamiento el segundo swipe ya lo coloca en 12 strikes al sonido está montado buscan salir con Garza es necesario que salgan con Garza es necesario que le pongan el out porque viene la parte alta del line up viene el envío haciendo swing no encuentra la pelota retirado Emiliano Garza por la vía el chocolate el segundo out y viene Aron Zapata con el número 35 a la cajita de bateo hay dos out y estamos en la parte alta del tercer episodio marcador 3 por 1 ganando el equipo Angelino Fedor para el building Miranda cada tengan Oscar y igual FO ά KAT tit quí hora la Bas Bon Seguro, seguro, seguro. Seguro, seguro, seguro. Seguro, seguro, seguro. 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 El equipo de los vaqueros, suelta el lazo, sale un rodado por el campo corto, aspira, va a ser el tiro inicial. Es sábado por la vía de Chaparro. Seguro, cayó, seguro. Seguro, 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 seguro, seguro. Seguro, seguro. y viene Tatán Cuellar con el número 27 a tomar su turnito a la caja de bateo en la parte baja del tercer episodio segundo lanzamiento de Montelongo sale un contacto por el lado de la tercera aspira hace el tiro inicial es 6 y lo van a mandar va a haber corredor por la primera y hay corredor por la segunda base a través de ese rolling hacia el lado de la tercera base Tatán Cuellar llega a la intermedia y viene de Keno a la anís a tomar su turnito al bat el buen Keno el ninja a la anís al bat el número 26 en la caja de bateo el general de la música de el turno Patricio Pantón tiene el lanzamiento en la primera de Swag le canta en el primero el primer strike en la cuenta de Keno tiene el segundo envío toque de pelota y del 1 al 3 retirado de la anís sin embargo impulsó a Tatán quiero lo importante hay un out y está Keno a la anís no está Tatán con la tercera base con el número 7 se prepara para batear Patricio Garza pero se curva Santiago Armendani y viene Pato Garza a la caja de bateo hay un out y estamos al cierre del tercer episodio viene el envío por parte de Montelongo el primero strike segundo envío el segundo strike en la cuenta de Pato Garza solo bolas y 12 strikes tiene el envío afuera de la pichada en la primera bola ¡Gracias! 2 y 1 viene el envío adentro de la pichada y se coloca en dos bolas y dos strikes despelucando a Pato Garza ese lanzamiento y Aldito Montelongo en la loma de picheo viene Santiago Armendariz el primero en el orden al bat es el primero o es el de los últimos es el último perdón es el último Santiago Armendariz viene el envío en la zona de strike bonita recta entrando de costado esa pichada por parte de Montelongo ya le coloca un strike hay dos out y hay corredor estacionado por la tercera esquina está tan cuellar segundo envío toque de pelota por la ola inicial uy aspira tuvo la primera ya no hizo nada ingresa la carrera del empate en los pies de Tatán Cuellar llegó la segunda carerita impulsada por Armendariz viene Damián Moreno con tremendo toque de bola Damián Moreno con el número 9 en la espalda de Chaparrito a tomar su turno al bat un lanzamiento dentro de la pichada el primero strike hay un strike en la cuenta de Moreno segundo envío afuera de la pichada ya lo coloca en una bola y en un strike espera su turno Silvano Hinojosa el marcador ya es 3 por 2 ganando el equipo de Apodaca y estamos al cierre del tercer episodio Montelongo tiene que eliminar a Damián Moreno porque si no se va a meter en un tremendo en un tremendo lío vamos a ver si lo puede realizar 1 y 1 viene el envío afuera la pichada y se coloca en dos bolas y un strike la cuenta favorece para el toletero para Moreno con el número 9 2 y 1 en la cuenta viene el envío en la zona haciendo swing no encuentra la pelota y se consume el segundo strike y ya lo tiene en 2 y 2 2 bolas y 2 strikes quien ganará este duelo Montelongo Moreno viene el envío retirado por la vía el chocolate el tercer out y con ello luego de 3 entradas completas el equipo de Ángeles 3 el equipo de Linda Vista 2 nos vamos rápidamente a la apertura del cuarto episodio buen partido buen duelo de pelota acumulados 52 lanzamientos 52 favor de pasar a mover sus vehículos una journey color gris con placa SDU 41B un cabri rojo SEB 382A y un Sentra gris todos los carros muémanos por favor porque se los van a llevar 402A poder de pasar a mover los carros que estén obstruyendo los cajones de estacionamiento gracias bueno ya después de que andan recogiendo los carros vamos con los saludos Blanca Guzmán apoyando a Zapata Dulce Hidalgo también con Zapata Yolanda Nery apoyando el equipo de los vaqueros Dulce Rodríguez con Ike Robledo Yuli Carul vamos Ángeles Cari De Vera apoyando el equipo de Ángeles Marta Elizondo apoyando a Queno Alaniz Valeria Maldonado también con Queno Enrique Alaniz apoyando al Pollo Alaniz Sandra Flores vamos Aldo Picha duro seguro Mari Vallejo vamos Aldito tráetelo otro más Valeria Maldonado tráetelo dice a Daniel Moreno Vera de Black con el equipo de vaqueros Gaby Flores por Queno apoyando a los vaqueritos Yolanda Alaniz también apoyando a Queno y Queno ya engrasó a la receptoría a sustituir a Rodrigo Hernández dale duro Iker dice Juan Manuel Luna el abuelo ya lo está apoyando Javi Pérez vamos Emiliano Leti Zancol vamos Ángeles Fernanda Valero yo soy Ángeles Roberta González Condillo Rocha un saludo un saludo para todas las personas que están en la transmisión vivan este gran encuentro de pelota es el abordaje hacia el nacional de la liga de la liga de la categoría Peewee entra a la receptoría con el número 26 Eugenio Alaniz y el goqueno abriendo la cuarta entrada viene Iker Robledo con el número 2 el Steelman Chaparro sale Mateo Chaparro Rodrigo Hernández se va a la inicial ingresa Akeno Alaniz a la registradora estos son los movimientos que se hicieron en el cuadrito de los vaqueros viene Iker Robledo a la caja de bateo lanzamiento por parte de Cavazos machucón de foul el primer strike ya llegó a la cuenta de Robledo hay un strike para Iker Robledo se prepara Ever suelta el envío machucón de foul lo coloca ya en dos strikes cero bolas y dos strikes que entrada es estamos abriendo la cuarta entrada salud para todos dice Gerardo Franco apoyando a Ángeles y allí Junior Pérez desde Infiana a Estados Unidos apoyando Indiana sería apoyando a Los Ángeles a un fly hacia el jardín de Rorro captura Hernández el primer out con fly al primera base hay un out retirado Iker Robledo por la vía 33 y viene a tomar su turnito al bat Adrián Barbosa con el número 90 y tercera base del equipo de Ángeles hay un out y estamos abriendo el cuarto episodio bien concentrado 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 hay un out 3 por 2 es el marcador y Adrián Barbosa se aproxima a tomar su turnito Ever Cavazos en la loma de picheo suelta el envío abierta esa pichada y ya coloca la primera bola en la cuenta de Adrián Barbosa el antesalista está ahí en la cajita de bateo hay un out segundo lanzamiento Machu con defaul y ya lo coloca en una bola y un strike uno y uno una bola y un strike quien estará en la frontera quien estará en Tamaulipas dímelo dime a quien apoyas y quien crees que va a ganar este gran encuentro de pelota viene el envío arriba la pichada y ya tiene dos bolas y un strike la cuenta favorece a Barbosa al antesalista con el número 90 así uno se prepara Ever Cavazos en la lomita y la responsabilidad es suelta ese brazo y ya coloca la tercera bola tres bolas y un strike tres y uno tiene lanzamiento de faul y ya lo coloca en tres bolas y dos strikes con la cuenta llena y a lo máximo Barbosa está en la caja de bateo vamos con los saluditos Alejandro Pérez apoyando a Ángeles Ana Luna apoyando a Iker Juan Moreno vamos a Adrián Ana López apoyando al equipo de los vaqueritos de Linda Vista cuenta llena suelta el envío sale un batazo hacia el jardín de la izquierda es out y cayó el segundo hacia los jardines de Tatán Cuellar captura ese fly para traer así el segundo out y viene Aldo Montelongo a tomar su turno de bateo Aldo Montelongo espera su turno Armando Fuente viene el envío de Cavazos sale un fly parece estar capturado ya lo piden es out con fly al 6 salió el equipo de los vaqueros y cayó el tercer out y con ello nos vamos al cierre del cuarto inning luego de tres entradas y media el equipo de Ángeles 3 el equipo de Linda Vista 2 46 lanzamientos 46 46 lanzamientos para el equipo de los vaqueros para el zurdo Cavazos y viene el turno de Aldito Montelongo de subirse la loma de picheo a seguir con su trabajo está haciendo buen trabajo mira que mira que para tener al equipo de Linda Vista con dos carreras no cualquiera enseguida regresamos al cierre de la cuarta ¡Gracias! 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 Hay un auto y viene Cárdenas. El buen Chavo Cárdenas. El número 20 Santiago Cárdenas espera su turno. Rodrigo Hernández. 3 por 2 es el marcador y toca el turno. El equipo de los vaqueros de conectar. Viene el envío. Bonito lanzamiento. Bonita recta. En la zona de Stray le cantan el primero. El primero Stray cantado. Aldo Montelongo. La loma de picheo. Viene segundo envío. Afuera ese lanzamiento. Y coloca a Cárdenas en la cuenta de 1 y 1. Una bola y un Stray. Leti Palaces apoyando al equipo de los vaqueros. Alisson Otero con el equipo de Apodaca. Vera de Black. Apoyando a Santi. Y Santi lleva 1 y 1. Hay un out. Viene el envío. Sale... ¡Ay! Ya picó. Y va a llegar... Es... Esa. Por la vía 63. Retirado Chavo. Tremendo. 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 Popol. Tremendo. Viene el envío. El primer Stray. Mira. Ayer. Connectó Hernández. Hoy lo tiene que hacer porque... Representaría la carrera del empate. Vamos a ver. Hay un Stray en la cuenta de Rodrigo Hernández. Con el numero 12. Primera base. Segundo lanzamiento de Montelongo. Abajo la pichada y se coloca en una bola y uno strike Uno y uno Rosy Ponce con el equipo de Ángeles Sonia Murillo y Alison Otero Apoyando a Aldito Lisette Villalpando Apoyando a Linda Vista Sale un contacto de foul y se coloca yendo a sus strikes Belia Sauceda Apoyando a Montelongo Ya superamos las 200 personas En vivo Ayúdenme a romper mi récord Mi récord es de 500 personas Hola buenas tardes a todos Disfruten de este encuentro de pelota Viene el siguiente lanzamiento Lejita le pone, rodado por la tercera Ya pifea, tira el inicial Es safe Es safe en la primera base Y Rodrigo Hernández ya está en la inicial Y viene Mateo Zaparro Tomar su turno al bat Segura quinta En su cama y sola Tiene la caja de bateo Mateo Zaparro Este es su turno Arturo Navarro Mateo Zaparro está en el home plate Y en la inicial Corre Rodrigo Hernández La mancuerna de la loma Y de la receptoría Están Al bat Vamos a ver si puede salir avante Mateo Zaparro La carrera El empate está en los pies De Hernández En vivo en la zona de strike Le cantan el primero Lanzamiento que pasa por encima del plato El primero El primero es swipe Segundo envío Sale contacto Por la tercera Tira Va a ser el tiro de la segunda Es safe Del 5 al 4 Retirado Hernández Y con ello nos vamos Apertura La quinta Entrada Oye Ha sido un partido Muy rápido Una hora y media Me gustaría que esto no se definiera En 6 entradas Me gustaría que esto se definiera En 8 Vámonos a 8 8 entradas Porque para 6 Un boleto no me gustaría Algo Montelongo ha acumulado 62 lanzamientos 6 2 ¡Ganchula Cache! ¡Ganchula! ¡Ganchula Cueblo! ¡Ganchula! ¡Ganchula Pilde! ¡Ganchula! ¡Ganchula! ¡Ganchula Cache! ¡Ganchula Corte! ¡Ganchula Cache! 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 ¡Gracias! 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 Gillo Rocha está ahí en la cajita de bateo, hay un out, por la vía 13, retirado Armandito Fuentes. ¡Gracias! 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 Viene segundo lanzamiento adentro de la pichada y ya lo coloca en una bola y uno strike. Uno y uno. No, tres por dos es el marcador, ganando de manera momentánea el equipo de Apodaca. Rogelio Horta apoyando a Ángeles, apoyando a Apodaca. Un saludo Rogelio y un saludo para toda la raza, para toda la raza del municipio. Perlita Flores, vamos Gillo. Leti Palacios con el equipo de los vaqueros, Marisol Rocha. La madrina con el equipo de Apodaca, viene el envío. Híjole, parecía y le van a dar la base a Gillo. Al corredor policial, Ami Sánchez desde Mitras apoyando a Los Ángeles. Eli de Castillo apoyando al equipo de Angelino. Marisol Rivera con el equipo de Apodaca. Carmen Góngora con Ángeles. Alba con el número 29, Emiliano Pérez. Y para su turma, un receta. Oye, ya llegamos a más personas. Muchas gracias por compartir la transmisión. Y viene Pérez, Emiliano Albat. Lanzamiento de Cavazos. En la zona de su aire, le cantan el primero. Hay corredor por la primera base. Tiene el segundo lanzamiento. Machu con defaul. Ya lo colocan, doce swipes a Emiliano. amigiano Pérez. En la zona de su aire, le cantan el segundo lanzamiento. Con tus fuerzas. ¡Tremona! ¡Tremona! ¡Vamos! 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 Y a través de la doble matanza salió avante el equipo de los vaqueros Con esa línea de Pérez capturado por parte de la segunda base Haciendo así el primer out Y con tirado inicial retirando a Illo Rocha para hacer el doble play Y con ello nos vamos al cierre de la quinta Al cierre de la quinta entrada el marcador es 3 por 2 Ganando el equipo Ángeles de Apodaca Saludos para mi tierra Saludos para mi tierra Saludos para donde mi veracruzano Para toda la raza de Poza Rica Veracruz El veracruzano manda cordial saludos para todos Arturo Romero El Jarocho Oye que buen partido eh la verdad Muchas felicidades para los pequeñitos No me gustaría que esto se termine en 6 entradas El partido está pactado para 6 El marcador es 3 por 2 Ganando el equipo de Apodaca Yo espero que nos vayamos a extraer Y que esto dure como 2 o 3 Ahora vamos a ver que pasa Forte-loce de la quinta ha entrado en la cinta de 일단 Con el número 25, Arturo Navarro pero es el turno, Rodrigo Mercado segundo lanzamiento contacto de Paula Arturo Navarro está ahí en la cajita de bateo ya lo tienen dos strike uno boludo siguiente lanzamiento afuera de la pichada y se pone ya en dos bolas y se pone ya en dos bolas sale contacto hacia la tercera es south retirado Navarro hay un out se prepara para la pieza el número 21 Rodrigo Mercado pero su turno Eric de la rosa viene Rodrigo Mercado Rodrigo Mercado con el número 21 es el siguiente bateador envío y le cantan el primer strike segundo lanzamiento contacto macizo jalando pelota hacia el jardín de la izquierda y Mercado pasa por la primera Mercado pasa por la segunda lo van a subir lo van a dejar quieto en la intermedia y hay corredor por la segunda base y viene Eric de la rosa a tomar su turno el base Eric de la rosa en la caja de bateo vamos a ver si puede conectar es importante para el equipo de los vaqueros hay corredor por la segunda base hay un out viene el envío en la zona de strike que está encantado el primero ya llegó ya somos 250 personas en vivo todo Guadalupe todo Pobaca está parado viendo este gran encuentro de pelota dime quién apoyas dime quién le vas viene el envío uy afuera la pichada se coloca en una bola y un strike Eric de la rosa con el número 29 está ahí en la lomita no en la caja de bateo en la loma de picheo Aldo Montelongo haciendo gran trabajo el lanzador sacando serpentinas tirando strikes y ya sale el manager el lanzador ahora con su lanzador con su lanzador con su lanzador con su lanzador Gran duelo de pelota Mucha porra, mucha afición Oye, ¿tú crees que son muchos? No pasan de 50 personas Pero son ruidosos Y apoyan a los pequeñitos Eso es lo mejor Los pequeñitos haciendo su esfuerzo en el diamante Y la familia apoyando con porras Con cánticos Y con buenas vibras A estos jovencitos de 9 y 10 años Viene el envío de Montelongo Afuera la pichada Y ya los coloca en 2 bolas y 2 strikes 2 y 2 en la cuenta De Eric de la Rosa Y Mercado Está corriendo por la segunda base Hay un out 3 por 2 es el marcador Viene el envío Abajo la pichada, se va a ir al corredor Lo van a mandar Y es Esa Eliminado Mercado en la antesala En la antesala Idol South Tremenda la jugada Tremendo el tiro por parte De Fuentes Muy buena recepción Por parte de Barbosa Quemando A Mercado en la antesala Ya no hay corredores Idol South Viene el envío Sale tremenda línea Ya picó de aquí Sin saber en lo profundo Eric de la Rosa Corriendo en los senderos Pasa por segundo Lo van a dejar ahí Quieto En la intermedia En la intermedia Que estuvo haciendo Felicidades Saldito Agradecido Está la gente De Apodaca Con tu trabajo Y le van a dar la oportunidad A Robledo Seguramente Saliendo con aplausos Saliendo con ovación Porque tener A Linda Vista Como lo tienes No cualquiera Montelongo Y viene Adrián Barbosa Con el número 90 A tomar la loma El tercer avance Se sueltan los caballos Barbosa Y con el número 90 Se sube la loma de picheo Adrián Barbosa Déjame te digo Que el hecho De que el marcador Este así Y a Adrián Barbosa Lo va a recibir Sebastián Peña Con el número 18 Con corredor En la segunda Déjame te digo Objetivamente El marcador Está así Por el jale Que hizo El lanzador Aldo Montelongo Mi respeto Saldo Bien fajado Pero también Porque le apoyó Su cuadro Le apoyó Barbosa En la tercera Le apoyó Ike Robledo En las paradas cortas Le apoyó Gabriel Cerda En la primera base Y con tremendo mecate De Armanditos Fuentes Es como ha salido Avante el equipo De Ángeles Ahora sigue el turno De Adrián Barbosa De seguir Haciendo la tarea De Montelongo Vamos a ver Si lo puede lograr Y va a recibir Con dos outs Con corredor A la intermedia A Sebastián Peña La carrera Del empate Está en los pies De Eric De La Rosa Viene el envío El primer strike Para Peña De La Rosa Amagando con irse Al robo De la tercera Robledo Ya está En la antesala Custodiando La caseta El tercer colchón Y Mauri dice Tranquilo Raza Tranquilos Metiéndole drama Y emoción Estamos cerrando La quinta Entrada En la parte baja Hay dos outs Y Sebastián Peña Alba Viene el envío Sale un rodado Ya picó Ahí tiró el inicial Es out Por la vía 43 Retirado Peña Y nos vamos A la apertura De la sexta entrada Vamos a la película De la oversized El primer strike En la parte baja Y esta En la parte baja Y con la parte baja Y esta En la parte baja En la parte baja Y esta Y esta Vamos a la primera Y esta Em slows Oye, qué buen duelo de pelotas Está viviendo en el Gallos Park Tanto el equipo de Linda Vista Como el equipo de Apodaca Están haciendo el máximo esfuerzo No es cualquier partido Es el pase al nacional El abordaje a Reynosa Tamaulipas Estamos ya en la última entrada de la apertura Y en el cierre de la sexta entrada El marcador favorece al equipo de Ángeles Y viene Uriel Cerda Con el número 40 a tomar la caja de bateo El primer avance, vamos a ver Y Ever Cavazos, el zurdito Está en la loma de las responsabilidades Marisol Rivera apoyando a Angelitos Claudia Sánchez con el equipo de Apodaca Margarita Silva, vamos Bajeritos Cortés, Analu con el equipo de Ángeles Igual que él y de Castillo Y a Jaira Rodríguez apoyando a Ángeles Susi Zapata con el número 35 Con Aarón Zapata Y ahí está la porra Y ahí está la afición Apoyando a los chiquitines Qué buen ambiente se vive en el gallerío Tanto el equipo de Linda Vista Se merece el pase como el equipo de Apodaca Pero no pueden pasar los dos Alguien tiene que ganar Alguien se tiene que retirar a casa Y otros también a casa Pero a buscar las maletas A buscar la ropa con la que se van a ir de viaje Y viene el envío Arriba la pichada, la primera bola Dime tú ¿Quién está del otro lado? Si el equipo de los vaqueros O el equipo de Ángeles Estamos en la última entrada Viene el envío Arriba nuevamente la pichada Y se coloca ya en dos bolas Y cero strikes Uriel Cerda con el número 40 Está en la caja de bateo El inicialista Albat Zurdo contra zurdo Con mucho drama y mucha emoción Se va a vivir esta última entrada Estos seis outs Son importantes Viene el lanzamiento El strike cantado El primero Ya lo logró Dos y uno En la cuenta de Uriel Cerda Juan Flores apoyando Ángeles Rosy Garza Saludos A los dos equipos Peleándose el pase Es correcto Señor Rosy Garza Peleándose el pase Iván Guzmán Qué buen cierre se viene Caballo El mejor Tony Flores Tony Flores apoyando Ángeles Gabriel Apadía Vamos Ever Bien fajado La loma de picheo Mari Carmen Vallejo Apoyando a Ángeles Desde Liga Country Liga Country Liga Mitra Siguiendo este encuentro Viene el tercer envío Arriba Lo coloca en tres bolas Y un strike Batallando Ever Cavazos Para encontrarle la zona De Uriel Cerda Tres y uno En la cuenta Viene el envío El segundo strike Guadalupe Martínez Qué bárbaro ¿Por qué Manana Rodríguez No te lo puedo decir Porque no soy el manager Pero poquito faltó Para que llegara Viene el envío Arriba la pichada Y Uriel Cerda Está corriendo Por la inicial Viene Oleb Longoria Hay corredor Por la inicial Marielsa Cáceres Vamos vaqueros Si se puede Le voy a Sebastián Peña Número 18 Yaxi Sánchez Con el equipo Con el equipo de los vaqueros Marisol Rivera Traite los Oleb Verónica de Garza Vamos Ángeles Si se puede Salud Al equipo de su cuñado Gil Arredondo Manager del equipo Oye lo que sé Es de que Gil ha traído Este equipo Desde premoyote Si es así Muchas felicidades Porque han pasado Dos categorías Para llegar Hasta esta fase Y es la primer fase La primera vez En la historia Que el equipo de Ángeles Llega Hasta esta instancia Muchas felicidades Por el equipo Angelino Omar Álvarez Vamos Linda Vista Verde y Amarillo Hoy Karim Morales Vamos Ángeles Viene el envío En la zona de strike De Oleb Longoria Le cantan el primero Uno y uno Tres por dos Es el marcador No hay outs Y hay corredor Por la inicial Es Uriel Cerda Con el número 40 Volando el Angelito Por la primera base Suena Murillo Vamos Ángeles Viene el lanzamiento Hacia el toque Bola No sale para Longoria Y le colocan ya En una bola Y dos strikes Es importante Ya somos 300 personas En vivo Lleguemos a 500 Es mi récord Vamos por 500 Si se puede Uli Gutiérrez Vamos Ángeles Apoyando el equipo De Los Bravos Al equipo de Ángeles Uno y dos No hay outs Viene el envío De Ever Y le cantan El strike three Al sonido Del one two three Retirado Longoria Por la vida El ponche Cae el primer out Tiene Santiago Pérez A tomar su turnito Al bat Oye Y no te miento Mira Bueno no se puede Pero hay un out Y hay corredor Por la inicial Ya superamos Las 300 personas En vivo Viene el envío El strike cantado Por encima Por encima del plato Afuerita De la cajita De bateo Pasa esta recta De Berca Vazos Del número 13 Del turbito Apoyado desde Montemorelo Melisa Vamos Ángeles Si se puede Apoyando el equipo De Los Bravos Al equipo De Ángeles Bravos Ya está En el nacional Segundo lanzamiento Afuera la pichada Uno y uno Te decía Bravos Ayer consiguió Su pase Felicidades Al equipo De Los Bravos Y es el primer Calificado Para abordar Ese avión Hacia la ciudad De Reynosa Tamaulipas A representar A Nuevo León En la categoría menor Y esperando Quien pasa Linda Vista O Ángeles Viene el envío En la zona De strike Y lo coloca Ya con Dos strikes Hay dos strikes En la cuenta Del bateador Viene el envío Afuera Esa pichada Y ya lo ponen Dos y dos Pérez Con el número seis Está ahí en la cajita De bateo Metiéndole drama Y emoción Tante cadena Con el equipo De Ángeles Todo Bravos Está conectado Todo Ángeles También Todo Vaqueros Viene el envío Sale un fly Hacia la inicial Lo va a capturar En terreno de foul Corriendo con vida Todavía Pérez En la caja De bateo Con la cuenta De dos y dos Y corredor Por la inicial Vamos a ver Si puede conectar De hit Patiño Claudio Apoyando a Ángeles Grisel García Desde cadereita Suerte Angelitos Rossi Hernández Y Marisol Rivera Con el equipo De Ángeles Yaxi Sánchez Con el equipo De Linda Vista Pichá Que se va arriba Hay corredor Cerda está En la intermedia Subiéndose la moto Prendiendo Prendiendo el Uber Uriah El Cerde Está en la segunda base Al sonido abusador Está en la intermedia Amy Sánchez Excelente narrador Muchas gracias Amy Marisol Rivera Apoyando a Santi Daniel Palacios Vamos Linda Vista Ahorita le da la vuelta Toca el cierre Al equipo de los vaqueros Viene el envío Afuera La pichada Y Pérez Está ya en la inicial Y el equipo de Ángeles Ya tiene Angelito Por la primera Y tiene corredor Por la segunda Hay un out Y viene Karim García Con el número 20 A tomar su turno al bat Y ya sale El manager A dar las gracias A Garza Y suben A la loma de picheo A Rodrigo Hernández Inició Rorro En la receptoría Luego fue removido A la inicial Y ahora le dicen Caballo Te toca estar en la loma Con dos corredores Y con un out Así te heredan Este lío Venga Rorro Tú puedes Vamos con los saluditos Omar Sánchez Vamos Olef Tú puedes Marisol Rivera Apoyando a Ángeles Rossi Hernández Con el equipo de Ángeles Melisa Dinora También con el equipo Angelino Daniel Palacios Con Linda Vista Leti Palacios La transmisión es de primera No Leti Muchas gracias A los pequeñitos Que hacen posible Que esta voz Pueda llegar hasta sus hogares Y que yo pueda transmitirles Lo que hay en el terreno de juego Gracias a los pequeños Gracias a las familias Que son también Aldo Garza Apoyando al equipo de los bravos Si se puede Si se puede Si se puede Bueno Es el equipo De Ángeles Bravo ya está Allí en Tamaulipas Wendy Moreno Apoyando al equipo de Ángeles De parte de un bravo Y la familia de los bravo Y la familia de los bravo Apoyando a su compatriota Al equipo de Ángeles Ami Sánchez Tengo a San Antonio Puesto de cabeza Y si no batea Nadie Lo endereza Y se va a ir Está el ninja Va a hacer el tiro A la tercera Ese Hay corredor ya Por la tercera Y hay corredor Por la segunda Disponible la inicial Que fue lo que pasó Que se la robó Dice la madrina Apoyando A Uriel Cerda Que buen juego Final no apta Para cardíacos Así es Así es Esto es una final Y déjame te digo Los mejores cuatro De Nuevo León Llegaron a la sede De Gallos Park Gallos Se queda como cuarto lugar Como primer lugar El equipo de los bravos Como segundo y tercero Buscando el equipo De Linda Vista Y el equipo de Ángeles Que juego Que juego de pelota Viene el envío Adentro de la pichada Le cantan el strike A Karim García De Yencinas Vamos Ángeles Aldo Garza Con el equipo De los vaqueros Dante Cadena Con el equipo de Ángeles Dante ya está En Tamaulipas Eva Amaton Vamos vaqueros Te voy a ti Apoyando a Pato Número siete Talantesalista Viene el envío Se queda abajo Se venía la carrera No lo manda No, no, no Regresa 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 Quieto En la segunda Quieto En la tercera Hay un out Metiendo Pérez Mucho drama En la second base Susi Zapata Vamos Angelito Saldo Garza Apoyando a los vaqueros Marisol Rivera Con el equipo De Apodaca Partidazo Lanzamiento de Rorro Haciendo Swing Bueno Fue Foul Y ya lo coloca En tres y dos Yo no quiero Que esto se acabe En seis entradas Quiero que lleguemos A ocho O a nueve Si se puede Venga Compartan la transmisión Y apoyen A su jugador favorito Dígame quién va a ganar Este gran encuentro De pelota Viene el lanzamiento Abajo la pichada Y ya lo tiene Vamos a ver Cuál es el conteo Mauri Dímelo Karim García Vamos a ver Mauri Qué nos dice Cuál es la cuenta Mauri Dos y dos Dos dientes buenos Dos dientes malos Tres y dos Tres y dos Tres y dos O dos y dos Tres y dos Ya dijo Mauri Salió un rodado Uy Se extiende Por el campo corto Se le va y nojó Se tiró la tercera Es quieto Quieto En la antesala Viene la carrera Número cuatro Para el equipo de Ángeles En los pies de Uriel Cerda Del robador de bases Se animó Se fue hasta el home play Y llegó la carrera Número cuatro Hay corredor Por la primera Hay corredor Por la tercera Atacando el equipo Angelino Tremendo rodado De Karim Karim No había estado Conectando Y lo hizo En este encuentro De pelota En el momento Sexy Y viene el chaparro Viene Thor Pérez Con el número 72 Venga Thor Caleb El chaparrito El chaparro Pérez Con el número 72 Se le puede complicar A Rodrigo Si chaparro Se baja Se les va a complicar Hay corredor Por la primera Y por la tercera De las esquinas Cuatro por dos Es el marcador Y estamos abriendo La sexta entrada Hay una Hay corredor Ya por la segunda Corredor por la segunda Y por la tercera Ahorita despierta El equipo del indavista Estamos en la parte alta Del sexto episodio A cerrar Vienen los vaqueros Viene el poderío Y ahí está el chaparro Viene el lanzamiento Sale un fly Y ya lo coloca Con un strike Melisa Eso Ángeles Dulce Cázares Eso Ángeles Jesús González Con el equipo De los vaqueros Roberta González Bravo Ángeles Susana Carranza Enviando saludos Ingrid Luna Venga Ángeles Gatica Apoyando el equipo Ángeles Viene el envío Contacto de Faul Ya lo tienen Dos strikes A Chaparro Pérez Gaby Galindo Gaby Galindo Es todo Karim Margarita Silva Al predilección narrador Y así no es No, no, no Simplemente hay que transmitir Lo que sucede En el terreno de juego Y los niños Están haciendo un gran partido Tanto el equipo de Ángeles Como el equipo del Indavista Felicidades para ambos El que pase Bien merecido Y el que no Muchas, pero muchas Felicidades Porque este partido No estaba así Viene el envío Sale un rodado Le pica el pitcher Tiro Ya no hay jugada Tira la tercera Esa El segundo out Cayó Sin embargo Ingresa la carrera Número 5 Para el equipo de Ángeles Y Chaparro conectó Le picó a Rodrigo Hernández Agarró el parador En corto Ya no pudo sacar Y no josa la jugada Si sacó al corredor En la tercera Cae así El segundo out Hay corredor Por la inicial Cortés Analu Está cardíaco Los niños Haciendo sus mejores jugadas Oye No están haciendo la mejor Están haciendo Un gran esfuerzo Te lo digo Yo que los vi En toda su fase regional Tuve la oportunidad De transmitirle A los dos equipos Todos sus encuentros Y te estoy diciendo Que están haciendo Un gran partido Abanica Emiliano Garza Con el número 24 El primer strike Hay dos out Y hay corredor Por la inicial Junior Pérez Muy buena Caleb Tania García Yo con la notadora Condena Maldonado Viene el segundo envío Contacto Por la inicial Entra nueve foul El segundo strike Hay dos strikes Alejandro Pérez Ángeles haciendo historia Leti Palacios Vamos pato Sacando un out Melissa Dinora Queremos invasión Apodaquense En Tamaulipas Apoyando al equipo De Ángeles Viene el envío Haciendo swing No Machucón de foul Es out Y cae el tercer out Y con ello Nos vamos al cierre Del sexto episodio A tres outs O a tres carreras Para continuar Dime a quién le vas Apoya al mejor Quien va a Tamaulipas Dímelo Rodrigo Hernández Realizó trece lanzamientos Mientras que Ever Cavazos Terminara con setenta y cuatro Patiño Claudio Apoyando Edel Medrano Con Caleb Wendy Moreno Enviando saludos Y aplausos Muy buena Caleb Marisol Rivera Con el equipo Apodaca Leti Palacios Qué buen out Fue un buen out Por parte de Pato Absorbiendo Este lanzamiento De Hinojosa Karim García Con Ángeles Susana Carranza Con el equipo De Ángeles Eva Amatón Hay que apoyar A los niños Mi corazón es vaquero Sin embargo El derecho Lo tienen los angelitos Dice Apoyando Por su pase Nacional Leti Palacios Vamos vaqueritos Ami Sánchez Queremos un out Queremos dos outs Queremos tres outs Rosy Ponce Con el equipo De Ángeles Mira Déjame te digo Déjame te cuento El equipo De Linda Vista Llegó invicto En el distrital Llegó invicto En su fase Regional En la primera En la segunda fase Cayó Frente al equipo De Los Dragos Sin embargo Había estado invicto En todo su torneo Por así llamarlo El equipo De Ángeles Estuvo descalabros Y aciertos Sin embargo Llegó hasta esta fase El regional Y el que gane Bien merecido Lo tiene El equipo De Los Vaqueros Está haciendo Todo lo humanamente Posible El equipo De Ángeles Está haciendo También Un esfuerzo Sobrehumano Para detener Al poderío De Los Vaqueros Y estamos Al cierre De la sexta entrada Vamos a ver Tres outs O tres carreras Con tres outs El equipo De Ángeles Está en Tamaulipas Con tres carreras El equipo De Los Vaqueros Alarga Este encuentro De pelota Que llegará primero No lo sé Viene el envío Adentro La pichada La primera bola Para el bateador Eber Cavazos Con el número 13 Qué juego Qué juego Es difícil Viene Segundo lanzamiento Afuera La segunda bola Mira Es difícil Para el que está aquí Fuerte Transmitir Todas las emociones Porque esos niños Que los vi En todo su torneo Tuve la oportunidad De verlos De transmitirles De estar con ellos La tercera bola Y son dos Grandes equipos Y te lo puedo decir Linda Vista Haciendo Un trabajo Sobrehumano Para poder salir adelante Y el equipo De Ángeles No se diga Es la cuarta bola Y Eber Cavazos Está por la inicial Para Linda Vista Estas fases Digamos Son Son normales Llegar a estas instancias Para los vaqueros Que traen un gran equipo Es normal Y se vale decirlo Pero para Ángeles Este partido Es Historia Para Ángeles Este partido Ganen No pierdan Están Haciendo Historia Así es que Pues bueno Alguien tiene que ganar Alguien tiene que perder Hay corredor por la inicial Es Eber Cavazos Con el número 13 En la primera base Y viene Tatán Cuellar Con el número 27 A tomar El bat Estamos al cierre De la sexta entrada Viene el envío Le cantan El primer strike A Tatán Patiño ¿Qué entrada es? Estamos en la cierre Cerrando la sexta La última Viene el envío Afuera de la pichada Una bola y una strike Estamos cerrando La última entrada El equipo de vaqueros Necesita Tres carreras Para empatar Y que esto continúe O bien El equipo de Ángeles Necesita los tres outs Y que no le haga ninguna carrera Para irse al nacional ¿Qué va a suceder? No lo sé Adrián Barbosa Está en la loma de picheo Suelta el envío ¡Uy! Le cantan El segundo strike A Tatán Pegándole esa bola Pegándole esa pichada 1 y 2 En la cuenta De Jonathan Cuellar El jardinero De la izquierda Con el número 27 Dora Elia Martínez Apoyando a los vaqueros Claudia de Ramírez Apoyando a Ángeles Contacto de Fauli Ya lo colocan 1 y 2 Dante Cadena Vamos Ángeles Yajara Rodríguez Yo sí le voy Le voy a los ángeles Cajas de velocidades Apoyando a Ángeles Eber Medrano Con el equipo de Apodaca Omar Sánchez Vamos cuadrito Vamos Apodaca Aldo Garza Con el equipo de los vaqueros Mirta Palacios Vamos vaquero Si se puede Cecilia Rodríguez Vamos Ángeles Jorge Rodríguez Excelente transmisión Juegazo de Ángeles La verdad Juegazo de ambos Viene el envío Por parte de Barbosa Arriba esa pichada Ya lo tienen Dos bolas Y dos strikes Amalia Flores Con el equipo de Ángeles Marielsa Cáceres Vamos vaquero Si se puede Juan Ángel Cantú Arriba Bravos Arriba Ángeles Saludos al comentarista Un saludo para ti también Campeón Carmen Góngora Vamos Ángeles Ana Campos Vamos vaquero Si se puede Apoyando al equipo De los vaqueros Viene el envío Haciendo swing Tatán El primer out El primer out Ya cayó Con el número 26 Viene a batear El pie de las 10 Pero su turn Patricio Garza Y viene Keno Venga Keno Tú puedes Keno Rosy Romero Eva Amaton Apoyando a Keno Apoyando a los vaqueros Gaby Galindo Ustedes pueden Ami Sánchez Vamos vaqueros Siempre dando todo Excelente equipo Gaby Galindo Es historia Marisol Rivera Apoyando al equipo De Ángeles Viene el envío Tienen que aprovechar Tienen que aprovechar Al corredor Por la inicial Juego para la historia Así es Amy Viene el lanzamiento Uy Le cantan el primer strike 2 y 1 Para Eugenio Alaniz Leti Palacios Vamos Keno Marta Nizondo Tú puedes Keno Ya Jaira Cárdenas Vamos vaqueros Darío Romero Vamos Ángeles Leonides Casado Vamos Ángeles Sonia Murillo Con el equipo de Ángeles Eva Amaton Excelente juego Excelente juego Yo ya me cansé Pero estoy aquí Viene el envío Adentro La fichada 3 y 1 Para Keno Sara Aquí Orgullosa La tía de Rodrigo Rocha Con el número 25 3 y 1 En la cuenta de Keno Venga Keno Ponla atrás Dice Eva Amaton Oigan Ángeles Dice Nicolás Romero 3 y 1 En la cuenta Ya no estoy tomando fotos Porque mejor la transmisión Viene el envío Machucón de Faul Lo coloca en 3 y 2 Con drama y emoción Keno Balanís Está en la caja de bateo Y ya somos las 400 personas en vivo 400 Ayúdame a romper mi propio récord Mi récord es de 500 Hermelinda Cáceres Vamos Ángeles Si se puede Y Keno está en la inicial Y ahí corredor por la segunda base Hay una Y viene Pato Garza Con el número 7 El antesalista Viene Pato Garza A tomar su turno al bat Al sonido de si se puede La raza de linda vista Apoyando a los pequeñitos Juanita González Excelente juego Excelente narración Muchas gracias Señora Juanita Rosalba Martínez Vamos vaqueros Hagan su magia Si se puede Qué juego de pelota Viene el lanzamiento de Barbosa En la zona de swipe El primero para Pato Garza Qué nervios No quiero ver ni escuchar Ana Campos Duro Vaqueros Eva Amaton Vamos mi Pato Vamos mi hermano Tú haces magia Hay corredor por la primera Hay corredor por la segunda Vienen los vaqueros Hay un out Viene el envío Sale contacto de foul El primer strike Una bola y un strike En la cuenta de Patito Yo no me quiero ir En la sexta Yo no me quiero ir Hay dos strikes Hay un out Gaby Todavía se puede Vaqueros Janet Salinas Vamos vaqueros Si se puede Vamos vaqueros Viene el envío Rodado por tercera Va a ser out Tiene que haber barrido Es 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 out Es out Es out En la tercera Hay dos outs Hay dos outs Y viene Santiago Armendariz A ponerse la capa de superhéroe Y viene Santiago Armendariz A hacer la hombrada Hay dos outs ¿Qué va a suceder? El primer strike Por un out El equipo de Ángeles Ya somos 430 personas en vivo No te miento Mira Ay no se ve Pero bueno Somos 430 personas en vivo Machuconcito de foul Somos 435 Ayúdame a llegar a 500 Si se puede Hay dos outs Y hay dos strikes Para Armendariz Venga Armendariz Tú puedes Ponla a rodar Campeón Arian Barbosa En la loma de picheo Viene el envío Haciendo swing Y cae el tercer out Este partido Es historia Apodaca Tiene finalistas Apodaca El equipo de los grabos Como primer lugar Ángeles de Apodaca Como segundo Felicidades 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 Al equipo de los vaqueros Hiciste un gran esfuerzo vaquero Hiciste un gran esfuerzo vaquero Felicidades Y así se retira la gente No corten la transmisión No la cortes Porque vamos a ir A la entrega del banderín Felicidades Para todos los niños Muchas felicidades Muchas felicidades Es historia Este encuentro de pelota Hoy Winalda No duerme Hoy Apodaca Tampoco duerme Y nos vamos Hasta el terreno de juego Enseguida Regresamos No corten la transmisión Vamos a poner Un pequeño anuncio En lo que llegamos Hasta allá Dora Voy a dejar hasta aquí Pues bueno Ya estamos acá En el terreno de juego Alguien tenía que ganar Alguien tenía que perder Allá El equipo El equipo De Linda Vista Acá Los ganadores El Prezi Vamos a ver al Prezi Al mandamás De Liga Ángeles Campeón Cuéntame ¿Qué te digo? Muchas gracias Primero que nada Por tu apoyo Las transmisiones Creo que tú también Te conectaste En la quinta Hay mucha gente Que sabe el trabajo Que hemos llevado Desde que agarramos la liga Hace siete años Hemos trabajado Con 40 niños Por la liga Por la liga Todos son parte de este triunfo Las coordinadoras Que sin ellas La liga no sería nada Entonces gracias a todos Gracias a todos los que creen en mi Me dejó sus palabras Me dejó sus palabras El día de gallos Y hoy también me dejó sus palabras Y me dijo Vas a ser campeón Gracias Gracias a todos los que creyeron En estos niños Gracias al Profe Gil A su familia Que ha aguantado todo Y a todo el trabajo de todos Gracias Gracias por todo Aquí estamos presentes Muchas gracias Estas son las palabras Y mira Déjame te enseño Algo que es De Ángeles Ángeles va Y le echa porras Al equipo de Linda Vista Muchas felicidades Muchas felicidades Esto no lo hace cualquier equipo Regularmente Déjame te digo Son niños Y cuando ganan Pues bailan El pollo frito Cualquier cosa Yo he visto Al menos en esta fase regional Que cuando gana El equipo de Ángeles No baila Ellos van Con sus compañeros Del otro equipo Y hacen esto Un fuerte abrazo Los felicitan Y eso Habla muy bien De estos chaparritos La verdad Que eso No cualquiera lo hace Haciendo historia Así lo viven No salió hoy Para el equipo De los vaqueros Y los que conectaron Fue el equipo De Ángeles Y así se retira Un gran equipo El equipo de los vaqueros Se retiran a casa Muchas gracias Campeones Diste lo mejor Hiciste tu máximo esfuerzo Será para la otra Como dice la porra Será para la otra Campeón Y pues bueno Acá Vamos A lo que es La entrega Del banderín Apodaca Está en Tamaulipas Apodaca Centro Apodaca Winalá Ya están En Tamaulipas Y harán De las suyas Síguelo Por Béisbol Nuevo León Síguelo Por Play by Play Síguelo Por toda la cobertura Que van a estar Haciendo los chavos Que sin duda Van a llevar Van a llevar Las mejores emociones Para todos ustedes Y ya están esperando La entrega Del banderín Como primer lugar Te lo digo Pasó el equipo De los bravos Como segundo lugar Queda el equipo Ángeles de Apodaca Como tercero Los vaqueritos De Linda Vista Y como cuarto Los gallos De San Nicolás Y estos son los pequeños Ahorita Ahorita voy a entrevistar A cada uno A ver Ahorita Me voy a agarrar A los tres Aunque lloren Aunque lloren Ahí está el señor Arturo Cantú Quien va a ser La autoridad Que va a entregar El banderín A estos pequeñitos El banderín El banderín Subcampeones Como subcampeones El equipo de Ángeles Está en Reynosa Tamaulipas Y se puede leer Serie regional División menor 9 y 10 años Se le entrega Por parte De ligas pequeñas De béisbol Del estado Nuevo León El banderín De subcampeón Y ahí están Los pequeñitos Muchas Pero muchas Felicidades Y ahí están Las mamás Las abuelitas Las tías Los hermanos Y los todos Que hicieron posible Este Gran triunfo Ellos también Lo merecían Lo merecían Los vaqueritos Y pues bueno No salió Me permite tantito Mi hijo Los quiere felicitar A todos Y viene Arturito Navarro Caballo Nos quiere felicitar Mira ve Este gesto No cualquiera Perdió Y viene Arturo Navarro A decirle Las buenas vibras A felicitar A cada uno De los pequeñitos Ahí ves Ahí yo Rocha Y ves todo Esto Esto no es Béisbol Esto es una familia Esto es un estilo De vida ¿Qué te puedo decir? El ejemplo Que nos da Ángeles Y el ejemplo Que nos da Arturo Navarro Y los vaqueros No es de cualquiera No es de un niño De nueve De diez años Esto es De campeones Felicidades 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 No hay palabras Para poderles expresar La emoción Que tengo De ver esto De ver esto O sea De ver Que haya niños Que festejen así Que haya un niño Que perdiendo Venga a saludar Ven Arturo Arturo Dame tus palabras Campeón Dame tus palabras ¿Cómo viste el partido? Bien No salió Hoy para el equipo Los vaqueros Pero aprendimos algo Y aprendimos Que hay que seguir Mejorando Manda saludos Arturito Excelente Ese es Arturo Navarro Jugando el jardín De la derecha Y bateando Cuando tenía que batear ¿Verdad? Felicidades Campeón Y pues bueno Ese es Arturito Y así Es como Se retira La gente Es así como celebra Con cada uno De sus niños Y pues bueno Yo me he retiro también Gran trabajo Por parte de los coach Déjame Hablo con Con Arredondo Arredondo Antes de que te ocupes Campeón Dime ¿Qué sentiste? Muchas gracias Muchas gracias No Pues vale Tengo una alegría enorme Hemos soñado Con esto Por tanto tiempo Por tanto tiempo Hace seis años Que yo llevo a la liga Y no había más que Oye profe Es que Viene la liga Colón de tal Y nos gana por muchas Y vamos para allá Y nos gana por muchas Era una Una quejadera Donde la gente Decía ¿Qué es que queremos Que nuestros niños peleen? Y les dije Yo me lo voy a proponer Créanmelo Me voy a proponer A trabajar arduamente Para que los niños Cambien el chip De toda esa gente Que no creía en ellos Hoy estamos aquí Gracias a una labor Ardua de trabajo De trabajo Sí, de enojos ¿Por qué no? De enojos De exigencias Hoy está reflejado Soñamos mucho Con este momento Yo les digo a ellos Primero era Entrar a los últimos ocho Y mucha gente dijo Pues con eso teníamos Para la liga Entramos a los últimos ocho Y les digo No, esto va empezando Vamos a seguir soñando Juntos Sí Entramos a los cuatro Y dijeron Hemos dado un gran paso Yo creo que Lo que sigue Bueno, vamos a disfrutarlo Y les dije No, vamos a seguir peleando Vamos a seguir peleando Juntos No dejemos de soñar Para su servidor Era un sueño Un anhelo Llevar a estos niños A este nivel Sé que esa va a ser Trabajo Va a ser Perseverancia Mucha perseverancia Hoy estamos aquí Y todos nos conformamos Ellos pueden decir Bueno, ya Gracias a Dios se logró Y les digo Es que todavía no se termina Oye Déjame te digo Porque acabas de asumir Un compromiso Ya no eres Ángeles Ya no eres Zapodaca Ahora eres Nuevo León Así es Entonces hay que cambiar el chip Hay que entrenar más horas Hay que gritar más tiempo Hay que esforzarse más Hay que dedicar más Claro que sí No, esto Te va De cada momento hacia arriba Te exigen más Es más, más exigencia Y los niños tienen que tomarlo De la misma manera que yo Tienen que trabajar con esa pasión Siguir trabajando con esa pasión De nivel de exigencia Saben a dónde vamos O si no saben a dónde vamos Vamos a platicar con ellos Todo el camino Que esto es así Que esto es asaje Lo que viene es esto Es otro torneo diferente En el cual Claro como tú lo comentas Es Nuevo León Es Nuevo León No es Ángeles de Zapodaca Ahora es Nuevo León Créanlo Así como lo hicimos aquí Durante todas las facetas Allá nos vamos a partir el árbol Por Nuevo León Saludos para quién Saludos para toda esta gran gente Para esta gran gente Que creyó en el proyecto Que creyó en el proyecto Que siempre creyó en mí A lo mejor La gente se queja De cómo grita uno De cómo exige uno Pero Les agradezco mucho Que siempre hayan estado conmigo Y ahorita Cuando se diga Sin las malas Nunca me volcaron la palma Ahorita Con menos razón Los quiero un chingo A ellos A toda la familia Ángeles Gracias por todo el apoyo A nuestros amigos De Bravos de Zapodaca Que también me han echado la mano A todo el mundo A todos los que están ahí Con nosotros Con Ángeles de Zapodaca Les mando un fuerte abrazo Un gran saludo Ahí está A lo que sigue A lo que sigue Son las palabras del Head Coach Bien Por parte de él Muchas felicidades Y pues bueno Así festejan ellos Yo me retiro Y agradezco La oportunidad que me dieron De llegar hasta sus hogares Muchas gracias Nos retiramos Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!